Juan Carlos, claro que sí Ah, terminamos allá, yo arranqué para acá a transmitirles, de todas maneras a no dejarlos como por ahí solitos vea, hasta los niños vienen a bailar acá No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Este Parque de Río está lleno. Este es un domingo, un sábado en Parque de Río. Ya podemos observar. Llenito, llenito, llenito el Parque de Río. ¡No! 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 Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo 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 ¡Gracias! 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 ¡ methodu homework! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jajajaja! ¿Se está alejando del pichón de palomo mío? Sí, venga, venga, venga ¡Que bueno que me escapas de aquí! De aquí no escapas conmigo ¿Escapas de qué? ¡Aaah! ¡Ay, maravilla! ¡Negra, hay que alejando del pichón de palomo! ¡Nos vemos el palomo es el cajo! ¡Jajajaja! ¡Gracias! 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 ¡Mírá! ¿Es verdad lo que dijo la señora? ¿Es verdad lo que dijo ella? ¿Es verdad lo que dijo ella? ¿Otra vez salió? ¿Sí? ¡No fui capaz con el burco! ¡No fui capaz! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Den que la boteo! ¡No, yo no deseayo, por la boteo! ¡Den que la boteo! ¡Gracias a mis amigos, soy mi amor! ¡Gracias! 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 Jeje... ¡Gracias! No seas tan especial ¡Viva una boliárdena! a usted le ha tirado, será que me ha tirado pilón de puta, usted no me respondió con nada usted no me respondió con nada, usted dice que va para acá, lo que está diciendo, para para el baile, 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 baile. Para cierta parte lo dejé. Ah, sí, María, Dios te bendiga. Sí, claro que sí. Es que igual, digamos que ya esto ni es como calle. Y esto es una cita cada ocho días, viernes, sábados, domingos, acá en este parque de Berrío. Es como una discoteca. Es como una discoteca, digámoslo así. Toda la gente viene a bañarse del pueblo, a escuchar música parrandera en vivo, a escuchar Huascarriadera. Y bueno, ahí están descansando porque están pidiendo el dinerito, ¿cierto? Pero bueno, yo ahorita vuelvo otro momentico para acá. Y aquí están los muchachos todavía, no se han ido. Yo me fui por allí a filmar dos videitos y ellos todavía no se han ido de acá. Por acá están. Amén, amén, amén. José Lipo. ¿Cómo estás? ¿Por qué no me saludó? Bien o no. Bien, gracias a Dios. Pasaste así por encima de mí ahí. No quería el charumpín porque la gente está grabando y está levantando. Entonces no quería el charumpín. Y necesito ser uno que yo bailarine porque estoy quedado. Y como estuve enfermo, no puedo hacer mayor cosa. Entonces, no es que está muy poco. Bueno, amor, entonces, como usted me dice que ya tenía que trabajar, yo ya voy para allá. Ya está, acabaron de guardar los hierros. Ya voy para la casa, mi hijo. Si nadie está echando un plan. Dígame por aquí si lo espero donde Dubisayo o si me sigo. ¿Cómo les fue? Bien. Yo siempre le dije a esto un poco distinto, ¿sabes? ¿Me acuerdas? Ya lo grabó en directo. Pero, pero, ¿qué no se le grabó en nada? No, es normal. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y deseándole lo mejor. Aquí está la agüita que le debo, mi amor, venga. Oiga, chao, Dios los bendiga. Está la agüita. Le debo una agüita. No, ¿y si llevo otra agüita? Toda, toda, todo. Ah, ay, venga. A él también se le llevaron, a él se le llevaron las cosas. A él se le llevaron las cositas también. Se le llevaron las cositas la policía. Se le llevaron las cositas. No, es todo el primero. O sea, después de que se caliente el primero, ahí sigue el reguero. Porque yo ya sabe. No, no tengo debo 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 de la madre. Joder, ya no sé qué semana me da otra agüita. Yo creo que os vio raya acá, güey. Vea, mire, vea. Yo estoy con lo que usted me grabó aquí. Yo de ahí me pasé como tres o cuatro, porque sabe que yo estoy está metiendo en vivo. Pasé. Ya pagó, ya fui pagó. Mamita, no me gusta la cuenta. Ya apareció y me la habían borrado. Ya no me la pudo ni por tanto. Ya no, y estoy sin datos. Que es un híjole. Y sabe cuánto apareció? Hay 63 mil. Y yo no sé por qué he quitado eso. Yo y yo, yo le eché la vía a otros. Yo me cruceo. Porque me pusieron, me mandaron para una mesa. Después me mandaron para otra. Y decía, ahí fue, puta, malacar. Espera que haga la vida donde está allí. Porque ya me mandaron ya aquí, ya tenéis. No, hombre. Por favor, ahí va a ir. Bueno, aquí está usted. Ah, una semana. Pero que todo ganas de ir. ¿Lo que es? No ganas de ir a ganar. Ay, sí, Dios le pague. Dios les bendiga. Ya los voy a dejar. Porque me invitaron a tomar un periquito. Y entonces, bueno, no. Ya yo creo que es suficiente por hoy. Hay disculpas. Hasta otra nueva transmisión. Dios los bendiga. Muchas, muchas gracias. Es para el que me invitó. ¿Ah? Es para el que me invitó. Sí. Pero ¿a dónde? Ya que ¿a dónde? ¿A dónde? A ver, me quiero allá. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Es que yo le he hecho el ambiente al cuanto que le diera. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Dios los bendiga, de verdad Muchas gracias, y es aquí la transmisión, de verdad Gracias a todos